Y luego de unos segundos actualizamos nuestro Instagram y como ven acaban de llegar toda esta cantidad de seguidores a mi perfil y en tan solo unos minutos y lo mejor es que son totalmente reales ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este canal ¡Hola mis chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal El día de hoy como habrán podido leer en el título de la parte de abajo de este video les voy a enseñar cómo tener muchísimos seguidores en su cuenta de Instagram de una manera muy sencilla, totalmente fácil y lo mejor que con poco presupuesto Así que vamos a empezar con este video Ustedes siempre me andan pidiendo videos de cómo aumentar sus seguidores en Instagram crecer en otras redes sociales y el día de hoy les presento una página que cumple con todas nuestras expectativas no solo que nos va a dar seguidores totalmente reales en nuestra cuenta de Instagram sino que también tiene otras opciones para otras redes sociales que si quieren más adelante también les puedo contar y les puedo hacer el tutorial En este caso como están viendo por aquí está lo que es mi cuenta de Instagram como ven tengo actualmente 1672 seguidores así que esto lo vamos a hacer crecer, vamos a aumentar y vamos a mejorar nuestro perfil de Instagram esto sobre todo para cuentas que sean por ejemplo de negocio, cuentas que recién están iniciando y pues necesitan un número determinado de seguidores entonces esta es una buena opción para crecer Les voy a dejar en la parte de abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del video el link de esta página para que ustedes puedan ingresar y puedan obtener todo lo que son sus seguidores en Instagram Esta página se llama followbostme.com y la verdad está muy fácil miren aquí estamos en la aplicación como ustedes pueden ver en la página y pues nos dice que vamos a poder tener 100% seguidores reales orgánicos en nuestra cuenta de Instagram y como ven la puntuación es de 5 estrellas eso quiere decir que este servidor es muy bueno además también tenemos la opción de reviews que tiene más de 1200 reviews que esto nos da pues una buena opción para utilizar en este caso vamos a entrar aquí donde dice show platform y vamos a escoger ustedes pueden escoger la que quieran en este caso como les digo vamos a ser seguidores de Instagram pero también tiene Spotify, seguidores de Twitter, LinkedIn, Twitch, TikTok, YouTube, Facebook, Telegram, etc entonces vamos a ingresar a Instagram acá agarramos en shows category y ponemos la de global followers porque también hay real organic followers hay vistas en este caso por ejemplo vistas en Reels hay likes también que pueden usar entonces en este caso vamos por los seguidores y luego en la tercera opción ustedes van a escoger cuánto quieren de seguidores tienen el mínimo son 100 seguidores tienen 250, 500, 1000, 2000, 5000, 7000 lo máximo que pueden tener es hasta 100,000 seguidores o sea eso ya es top mejor es que los seguidores que nosotros vayamos solicitando nos va a salir cuánto es el costo por ejemplo si ponemos 100 nos sale que es 0.75 centavos de dólar lo que nos van a costar 100 seguidores o sea es muy barato realmente porque otras páginas nos mandan incluso 5, 10 dólares por 50 o 100 seguidores entonces esta ni siquiera un dólar entonces vamos a poner 250 nos sale un dólar incluso miren si ponemos 1000 nos sale 2.50 centavos de dólar o sea por 1000 seguidores 2 dólares está muy bien entonces en este caso ustedes eligen lo que se ajuste a su presupuesto en este caso yo voy a escoger esta cantidad por aquí y vamos a darle en el botoncito verde que dice buy now es decir comprar ahora una vez que hayamos hecho clic en comprar nos va a llevar a esta otra parte pues nos sale que el total a pagar es 0.75 como ven aquí nos bota lo que es el link que tenemos que poner de nuestra cuenta de Instagram así que nos vamos a ir a nuestro Instagram y vamos a copiar el enlace vamos a copiar por aquí nuestra URL de nuestro perfil de Instagram cuenta prueba Marisol y luego le damos en el botón que dice next step aquí nos va a pedir que coloquemos lo que es nuestro nombre en este caso voy a colocar Marisol Sánchez y aquí vamos a colocar nuestro email y nuestro número de teléfono y le damos nuevamente donde dice next step más aquí te hacen también colocar tu correo y tu número para cualquier solución consulta que tengas como les digo si hay algún inconveniente por ahí pueden contactar a soporte mediante su número o su correo electrónico ahora sí una vez que ya hicimos clic nos va a salir por aquí nuestra forma de pago podemos escoger si queremos una forma online o sea es decir colocar nuestros datos la tarjeta online o si queremos hacer un Binance Pay o una transferencia como ustedes lo quieran si tienen algún cupón y si yo encuentro algún cupón les voy a dejar también en la descripción para que tengan un descuento en este caso va a ser online payment un pago online y le vamos aquí a dar donde dice aceptar los términos y condiciones damos aquí en el botón verde que dice complete the payment y como ven ya nos lleva a esta última página donde nos va a poner el costo que vamos a realizar el pago en este caso es este de aquí el monto y aquí nos va a dar la opción para agregar nuestros datos de tarjeta solamente tenemos que poner el nombre de la tarjeta el número de la tarjeta código de expiración etcétera lo que siempre nos piden por las compras en internet no se preocupen porque todo esto está verificado no van a tener ningún inconveniente con su tarjeta algún robo o alguna duda que tengan todo está 100% verificado así que no van a tener ningún problema al ingresar su tarjeta de crédito en este caso voy a llenar los datos y ya le doy en donde dice pay now una vez que ya he realizado el pago con mi tarjeta va a salir que la orden ha sido ya satisfactoria entonces lo que queda solamente es esperar unos minutos en que lleguen toda esta cantidad de seguidores a mi cuenta de instar en este caso pueden demorar unos 10 15 minutos 20 media hora o incluso en su totalidad pueden ir llegando alguna cantidad de seguidores y hasta 24 horas les va a llegar totalmente todos los seguidores que pidieron recuerden que como son seguidores totalmente orgánicos y reales pues va a demorar unos minutos en llegar porque si fueran bots pues les van a llegar en segundos y puede eso resultar un poco invasivo para su cuenta de instar así que solamente hay que tener paciencia esperar que llegue y listo y ahora si luego de unos minutos que yo esperé pues ya puedo ingresar a mi cuenta de instar para comprobar que me han llegado esta cantidad de seguidores así que vamos a ingresar por aquí a lo que es mi cuenta de instar actualizamos y como pueden ver acaban de llegar toda esta cantidad de seguidores a mi perfil toda la cantidad que yo solicité acaba de llegar no demoró tanto más o menos unos 20 minutos a media hora acaban de llegar todos y la verdad está súper genial como ven vamos a entrar aquí a mi perfil y ya aumentó la cantidad de seguidores que yo pedí si nos vamos aquí a las notificaciones podemos ver que toda esta cantidad de seguidores son personas reales como ustedes como yo que pues han seguido manualmente todo nuestro perfil así que aquí está toda esta cantidad de seguidores lo mejor que en unos minutos completamente real y pues una forma muy sencilla y fácil de hacerlo además que totalmente segura y bueno mis chicos y chicas esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya encantado tanto como a mí esta página para poder conseguir seguidores en instar fácilmente saben que si quieren otros videos pueden comentar en la parte de abajo que otro contenido les gustaría ver quizás quieren ver de seguidores en facebook en youtube en tiktok en otras plataformas escríbanmelo en los comentarios saben que si les gustó y les sirvió me ayuda muchísimo si le dan un like por allá abajito y sin nada más que decir yo les mando un besote grande y nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.